Hola, buenos días. Me llamo Pedro, soy el jefe de animación del complejo Posidón y nos encontramos aquí donde realizamos todas las actividades diurnas del complejo tanto Posidón como Posidón Palace. Como podéis ver, tenemos nuestra zona de tiro donde realizamos arco, tiro con carabina, realizamos algunas actividades de petanca, nuestra mesa de ping-pong y aquí tenemos una novedad de este año que es el Safferbord que hemos puesto de nuevo para nuestros clientes de hoteles Posidón.